Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja segunda quincena de mayo, en este caso te tocó a vos Leo. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos usando baraje egipcia, completamos con Rider White, sacamos consejo de Ojo Zen y por último vas a tener tu gema para usar de amuleto o consejo o meditación o mensaje. Bueno, tiene muchas aplicaciones, ahí te dejo un video donde vas a tener también una predicción con las gemas. Te recomiendo que veas el video anterior también, te lo pincho ahí arriba, si es que no lo viste. Y si tu luna y ascendente son Leo, este video es para vos. Ok, Leo, ¿qué siente? ¿Cómo se está? Vamos a salvar, ¿qué piensa? Ok. ¿Qué hará respecto? Perfecto. Muy bien. Empezamos con toda, Leo, eh. Como siempre digo, conecta con el mensaje que se adecua a tu situación o lo que estás viviendo con esta persona. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina. Bien. Ok. Vamos a usar una escala más. Bien. Cortamos. Vamos a sacar tu lectura. Leo, ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Voy a correr un poquito para arriba, así se ve mejor. Las cartas. Ahí están perfectas. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harás respecto? Bueno, ya te estoy diciendo que te stalkea, que mire las redes sociales a full esta persona, eh. Ok, vamos a sacar las ollacén. Ya saben que siempre agarro unos montoncitos y los vemos al final, ahora los anexamos a la lectura. Muy bien. Dejamos por aquí. Y ahora vamos a sacar tu gema. Vamos a ver qué sale, Leo. Cuarzo ahumado. Ahí tenés el chakra a mejorar. La posición de yoga o de meditación. ¡Wow! Una reenongación. El número es el 18, ¿sí? Ahora te lo voy a explicar. Listo. Vamos a ver qué significan estas cartas y su interpretación. Cuarzo ahumado. Muy bien. Bueno, como dije, signo tierra representa el signo de Virgo, así que si tenés alguna conexión con Virgo, también se me viene a la mente Capricornio. Así que esos dos signos están fuertemente representados en esta lectura. Lo que dice lo siguiente, el mensaje, dice que los sueños traen símbolos y mensajes. Es hora de que nos demos cuenta de ellos. El universo te habla por sueños también, a través de los sueños, así que escuchalos, meditalos, buscá significado. Que eso es re importante. Tema de meditación. Estimulemos la imaginación. ¿Bien? Poderes. Aporta serenidad en la vida diaria. Así que si tenés un cuarzo, ponelo en tu mochila, en tu cartera, en tu billetera, en tu ropa, donde lo quieras. Pero tiene mucho poder esta piedra, ¿sí? Cuarzo ahumado. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora qué dice las cartas. Bueno, signos involucrados. Virgo, Capricornio, Leo, Leo. Acuario, Pisces, Cáncer, Escorpio. ¿Qué más? A ver, déjame ver. Bueno, esos serían los signos por el momento. Igualmente con que seas de Leo ya, claramente, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, Leo, me salen el juicio invertido, la sacerdoticia invertida, el rey de bastos y la rueda de la fortuna. Cuando salga esta carta, ¿sí? A cualquier pregunta que hagas es un sí. Bien. Habla mucho sobre que la situación se mueve a tu favor. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te estás preguntando qué siente esta persona por vos, yo creo que esta persona sigue teniendo sentimientos y emociones, ¿sí? Claramente siguió adelante con su vida, pero al acompañarme con estas cartas, yo creo que reprime muchísimo las ganas de reconciliarse, de que las cosas estén bien, de que puedan los dos soltar, pero no el amor, sino las cosas que involucionan a cualquier pareja, ¿sí? Tomalo como por lo que hayas vivido, si tuviste una relación de muchos celos, que puede ser también que me esté diciendo esto esta carta, habla de la relación cíclica, de idas y vueltas, cuando una persona va y viene de nuestra vida todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Claramente esta persona reprime los sentimientos, quiere una sanidad, pero todavía no lo logra. No lo logra. Está en proceso de, porque que salga el juicio y la sacerdotisa, perdón, significa que está en proceso de reconstrucción, de sanidad, de claramente evolución, ¿sí? Es un corazón que tiene el anhelo de una reconciliación. Está súper clara salirme esta carta, bien, Leo. Y, bueno, al salirme el rey de bastos, yo creo que lo que me quiere decir el tarot es que sigue manteniendo ese fuego y esas ganas de expresarte cuánto aún siente, ¿sí? Ok, en cuanto a los pensamientos, Leo, me sale el caro mayor de la pasión, ¿sí? El diablo, el cinco de bastos y, perdón, el cinco de espadas, el cuatro de oro sin vertido y el diez de bastos sin vertido. A ver, muchos bastos, ninguna copa, las copas son las emociones, los sentimientos, no sale ninguna copa. Entonces, acá estamos hablando de sentimientos que quedaron en la lejanía, podría decir. No sé cuánto hace que te separaste, Leo. Si hace mucho que no tenés contacto con tu expareja, entiendo por qué no salen copas. Si hace poco, yo creo que esta persona está muy dolida, muy dolida y está queriendo, digamos, sanar, ¿sí? Lo interpreto de esa manera. Su mente claramente está, esta carta es muy clara porque habla de una persona que se aleja de los sentimientos y que prefiere su racionalidad, su mente, su objetividad. Claramente esta persona se alejó estando involucrada o involucrada sentimentalmente. No sé qué situación vivieron, pero acá habla de tomar una decisión y que esa decisión no fuiste vos. Acá habla sobre el apego emocional y el agobio que esta persona vivió. Que lo está sanando, lo está dejando, todavía lo siente, está claro, porque las cartas salieron y me están mostrando que eso fue algo muy fuerte que vivió. Puede ser que haya, estemos hablando de relación de codependencia, de celos que son infundados, celos insanos. Igual no hay celos sanos, yo supongo que la situación claramente no necesita tener, no necesitamos tener celos para demostrar sentimientos a nuestra pareja, ¿sí? Pero bueno, sí, acá se ve que hubo muchos celos en demasía. Ok. Bueno, entonces el área de la mente sigue en proceso de sanidad, como estoy viendo en esta lectura. Y por último, estamos viendo en las acciones, en lo que hará, que me sale en la carta de la resurrección, ¿sí? Que es el juicio de los cercanos mayores, acompañado de la reina de bastos y el paje de bastos. Bueno, yo creo que para un porcentaje muy grande de que están viendo esta lectura, este ex va a aparecer, sin lugar a dudar. Los bastos son la acción en el tarot, la inmediatez, el movimiento, el fuego. Creo que esta persona te está extrañando mucho, mucha pasión, te recuerda mucho también en la intimidad, ¿sí? Creo que es algo, su mente es muy involucrada en eso, los pensamientos íntimos. Y el paje de bastos es la acción, así que claramente esta persona tiene muchas ganas de comunicarse. Esto es la representación de un mensaje de texto, de una llamada, de un like, no sé, se va a empezar a mover para ver qué anda de tu parte. Y esta es la resurrección, es cuando vuelven a conectar, vuelven a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. Estamos viendo acá un ex que regresa, que resurge de las cenizas, que revive. Así que Leo, claramente, veo que hay mucho movimiento. No sé si todavía ya conectaste con él o con ella, si ya estás hablando con esta persona. Es porque esta persona claramente quiere estar en tu vida, ¿sí? Y si todavía no regresó, bueno, esa es mi predicción, por lo menos para esta segunda quincena, ¿bien? Dejame en los comentarios, Leo, qué opinás sobre, bueno, esta predicción, si ya estás viendo tu ex otra vez. La verdad que conecté mucho con la lectura, me encanta leer lo que me escriben, mientras que sea con buena onda, todo bien. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Participá de los videos que están buenísimos, activá esa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online con los streaming. Y bueno, Leo, te mando un beso grande y ojalá se te des y es tu anhelo del corazón que regrese esta persona del pasado, ¿sí? Te mando un beso grande y en un ratito subo otro video de expareja. Hasta luego.